La carcasa queda solamente en luz. Y este es el cilindro, que en realidad es el que más sufre. ¿Por qué? Porque este cilindro, todos los cilindros, no solamente este, todos los cilindros laburan con una alta temperatura, que es lo que, como es, adentro del cilindro tiene la cámara de combustión, directamente labura la explosión y está laburando con mucha temperatura. Y esa temperatura la tiene que regular. Y es regulada por la turbulencia del volante. O sea que dijimos que el volante es volante de inercia, magneto de inducción, aletas de turbulencia y trinquetes. Trinquetes se llaman, porque acá es donde actúa el sistema de arranque manual por soga, por multiplicador. Ya sabemos lo que el sistema ha encendido, ahora debemos saber que el arranque manual, miren. ¿Vieron? ¿Qué hace? Estos trinquetes son los que hacen actuar cuando nosotros utilizamos el arranque manual por soga, cuando intentamos arrancar la máquina, o sea, la arrancamos. Esto se llama, esta carcasa, aparte de ventana de ventilación, de entrada de aire es arranque manual, porque lo arrancamos con la mano. Arranque manual por soga, porque lleva una soga. Arranque manual por soga, por multiplicador, porque nosotros al tirar, miren cómo hacen. Multiplica las vueltas para que encienda. Arranque manual por soga, y multiplicador. que es el que actúa en el magneto, que después cumple las otras funciones. Todos los componentes tienen diferentes funciones. Dijimos que el volante actúa en el sistema de refrigeración, también como en el sistema de inducción, y en el sistema de inercia, y en el sistema de arranque. Bueno, dijimos que las carcasas, las carcasas, es necesario para que, para que mantenga la temperatura, y que permita que el aire circule sobre el cilindro, y saque el aire viejo, y ingrese aire nuevo, fresco, para mantener la temperatura. Pero no solamente con la temperatura, la refrigeración, es que nosotros podemos proteger al motor. Para proteger un cilindro, y un motor por dentro, necesitamos una mezcla perfecta, una mezcla de aceite y nasta, de un porcentaje, que sea siempre el mismo. Nunca más aceite, nunca menos aceite, porque estos motores, aparte de que la refrigeración, lo mantiene a una temperatura adecuada, nosotros debemos tener dentro del motor, una buena lubricación interna. Este sistema de lubricación es externo, para sistema de corte, de transmisión. El sistema de lubricación interno de este motor, es, mil centímetros, mil centímetros cúbicos de nasta, 20 milímetros de aceite. O sea, nosotros debemos saber que, el aceite tiene que estar correctamente, puesto, el porcentaje justo, en cada vez que preparamos el motor. Si nosotros le ponemos menos aceite, provocamos mucha fricción. ¿Por qué? Porque el aceite adentro del motor, cumple tres funciones. El aceite, lúbrica, refrigera, porque al entrar fresco, refrigera el metal, y al entrar limpio, cae sobre la camisa, o la precámara, y limpia el metal. Lo mantiene limpio. O sea que sería, lúbrica, refrigera, y limpia. Es la función que cumple el aceite, adentro del motor. Con la mezcla perfecta, que nosotros debemos preparar, para que el motor funcione. Esto, si nosotros en estos motores, le ponemos mucho aceite, el motor, no es que no va a andar, va a andar, va a humear mucho. Al andar mucho, al humear mucho, se va a producir hojin, y va a llenar, va a llenar, de hojin, la precámara de combustión. Al llenarse de hojin, la precámara de combustión, ya no tiene la misma refrigeración, que cuando es metal, metal, vieron, acá es metal, metal. Acá cae el aceite, y se desliza. Y, lubrica, los componentes que tiene que lubricar. en cambio, si uno...